El 17 de noviembre de 1944, Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, envió una carta a Vannevar Bass, director de la Agencia de Investigación y Desarrollo Científico Estadounidense. En ella le pedía ayuda para reconstruir un país que se encontraba arrasado por la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos había vencido, pero el desastre era tremendo. Bien, ¿por qué hizo aquello? Porque Roosevelt pensaba que desde la ciencia y desde la innovación se podía reconstruir el país, se podía recuperar la salud pública estadounidense, se podía desarrollar de nuevo las empresas y, por tanto, se podía mejorar la calidad de vida de sus compatriotas. ¿Y por qué les cuento esto? Porque realmente la situación que estaba pasando Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial es perfectamente extrapolable a la que tenemos ahora por culpa de una pandemia. El planeta se encuentra arrasado, sanitaria y económicamente. No estamos luchando frente a un ejército armado, pero sí estamos luchando frente a un virus, un virus que ha causado muchísimas muertes y ha arruinado a muchísimas familias. ¿Y puede la ciencia ayudar a salir de esta situación, al igual que lo hizo en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial? Las pruebas son tremendas. Lo que está ocurriendo durante estos meses demuestra, una vez más, que la ciencia es la obra de arte colectiva más importante de la humanidad. Es cierto que en la ciencia también cometemos fallos, pero como decía Julio Verne, la ciencia se compone de pequeños errores que no son otra cosa que pasos hacia la verdad. Y es posible que en estos meses que se está hablando tanto de ciencia, que se está hablando de innovación, se se hable también de otra cosa a la que poco nos referimos. Sí, me refiero a la transferencia del conocimiento. No conozco otro momento en la historia donde la transferencia del conocimiento haya tenido tantísima importancia, no solamente en la ciencia, sino también en el desarrollo de la humanidad. Hasta hace relativamente poco tiempo, cuando nos hablaban en los centros de investigación de transferencia del conocimiento, lo asociábamos a las empresas, a las spin-offs, a las patentes, a las empresas de base tecnológico, al sector productivo. Sin embargo, desde hace poco, la transferencia del conocimiento tiene otros dos pilares tan importantes como el desarrollo empresarial. El primero, la política. El segundo, la sociedad. Respecto al papel de la transferencia del conocimiento en la política, también lo estamos viendo. No conozco ningún otro momento en la historia en las cuales las decisiones políticas se estén apoyando tanto en el conocimiento científico. Y esto no debería tener vuelta atrás. Y esto debería haber llegado para quedarse. Pero en esa transferencia del conocimiento al nivel político, habría que decir una cosa. Hay dos conceptos que son tremendamente importantes. La multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad de la ciencia. Muchas ciencias trabajando, pero muchas ciencias trabajando juntas. Estamos viendo como gracias a la virología, gracias a la microbiología, gracias a la genética, estamos descubriendo un nuevo virus. También estamos viendo como gracias a la zoología se está conociendo cuáles son los principales transmisores de ese virus. Gracias a mi querida biotecnología, estamos desarrollando herramientas para aplicarlas en las vacunas. Gracias a la química de protección de los materiales, están usando ustedes esas mascarillas. Respecto a la importancia de la transferencia empresarial, también hay que decir una cosa. La colaboración público-privada está siendo en estos momentos papel clave para que se estén desarrollando vacunas y fármacos en muchísimos sitios del mundo para sacarnos de esta situación. Pero no solamente la transferencia empresarial está en las vacunas, está en muchos otros sitios. Está en nuestras mascarillas, está en el gel hidroalcohólico, está en los respiradores que tanto papel están haciendo en los hospitales. Pero no olvidemos que la transferencia empresarial es posible gracias a la mal llamada investigación básica. A la investigación que se ha estado desarrollando durante muchísimos años en muchísimos laboratorios del mundo. Una vez más, hay que darle la razón a nuestro gran investigador, a don Santiago Ramón y Cajal, cuando decía aquello de cultivemos la ciencia por sí misma sin pensar de momento las aplicaciones. Estas llegan siempre. A veces tardan años, a veces tardan siglos. Pero como les he dicho, la transferencia del conocimiento tiene otro pilar básico. Y otro pilar básico dentro de ese nuevo concepto de transferencia de conocimiento es la divulgación científica. Estamos viendo como minuto a minuto periodistas, divulgadores, investigadores nos están informando de los avances que hay respecto a la pandemia. Pero también nos dicen de las medidas que debemos tomar a nivel individual y a nivel colectivo para no enfermar, para no morir. Pero de la divulgación científica tiene también otro objetivo y se está viendo ahora más que nunca. Desgraciadamente, hasta en tiempos de desgracia, hasta en tiempos como los que estamos pasando, siempre hay personas que intentan aprovecharse de los demás. Nos venden caros y absurdos productos, nos recomiendan terapias que no tienen ningún sentido y ningún rigor y que no solamente no funcionan, sino que en algunas ocasiones pueden ponernos en verdadero peligro. Siempre he defendido, siempre, que la divulgación científica es la mejor herramienta que conozco para hacernos personas más libres, entendiendo la libertad como la toma de decisiones basada en el conocimiento y en el espíritu crítico, y no en la mentira, en el fraude o en la trampa. Pero esta transferencia del conocimiento protagonista de esta charla nos puede dar algo más. Algo más que puede ser clave, no para el futuro de la ciencia, sino para el futuro de este país. ¿A qué me refiero? Resulta que de la noche a la mañana, periodistas llevan la ciencia a portada. Investigadores se vuelcan con la ciencia como jamás lo habían hecho en todo el mundo. Los políticos lo meten en sus discursos y la gente, la sociedad, empieza a valorar el progreso científico-tecnológico como no había ocurrido anteriormente. Pues bien, eso ha creado un caldo de cultivo. Un caldo de cultivo que está aumentando la percepción social de la ciencia como jamás lo había hecho. Y eso deberíamos aprovecharlo. Deberíamos aprovecharlo para algo que en este país los científicos llevamos reclamando muchísimos, muchísimos años. Que no es otra cosa que el pacto de Estado por la ciencia. ¿Por qué creo que ahora es el momento? Aunque me hubiera gustado que hubiese sido mucho antes. Porque ese caldo de cultivo no existía antes como está existiendo ahora. Y eso no se entendería, ni como ciudadano, ni como científico, que no ocurriera. Pero hacen falta varias cosas para que se consiga. Una de ellas es que no se vea este pacto de la ciencia como a un triunfo de una persona. Tampoco de un gobierno, tampoco de un ministerio, en absoluto. Esto es el triunfo y el pacto de todos. Y todos lo deberíamos ver así. Porque resulta que en ello nos va nuestro futuro. Pero claro, ¿y qué tiene que ver ese pacto de la ciencia con la protagonista de esta conferencia que es la transferencia del conocimiento? Muchísimo. De nuevo, el tercer pilar del nuevo concepto de transferencia de conocimiento, la divulgación científica, tiene la clave. Porque les he dicho que la llegada de la pandemia ha creado un caldo de cultivo para aumentar la mejora de la percepción social de la ciencia. Pero ese caldo de cultivo hay que mantenerlo. Y hay que mantenerlo mucho más allá de la existencia de un virus, de la existencia o no existencia de una pandemia. Y tiene que ser la divulgación científica la que mantenga ese caldo de cultivo. Y para mi entender, lo tiene que hacer mediante tres actividades que son fundamentales. La primera de ellas es recordar los grandes descubrimientos de la ciencia que nos han llevado a estar hoy aquí. Habría que acordar y recordar a la sociedad descubrimientos como la potabilización del agua, descubrimientos como los antibióticos, los grandes hallazgos en las técnicas de diagnóstico de las enfermedades. Todo eso hace que estamos aquí. Y son grandes hitos de la ciencia del pasado. Y hay que volver a recordárselo a la gente para mantener ese estado de cultivo. Pero les voy a decir una cosa. También hay que hablar de la ciencia del presente y de cómo influye en el futuro. ¿A qué me refiero? Estamos en uno de los momentos más espectaculares de la ciencia y la ciencia española está siendo protagonista de muchos de ellos. Igual que nosotros nos fascinamos con la llegada a Marte, nos fascinamos con el descubrimiento de exoplanetas, nos fascinamos con la lucha contra las enfermedades erradas en las cuales estoy tan involucrado, nos fascinamos con tantísimos nuevos descubrimientos que tienen un papel clave en el futuro, fascinemos a la gente también con ello y volquémonos. Pero hay una tercera herramienta que la considero tan o aún más fundamental. Miren, llevo toda una vida profesional dedicada a la docencia, a la investigación y a la divulgación científica. Y si hay algo que mi experiencia me dice que es clave a la hora de atrapar a la gente, a la hora de que la gente vea la importancia de la ciencia, es hablarle de lo que yo denomino la ciencia de las pequeñas cosas, la ciencia del día a día, la ciencia de nuestra vida cotidiana, la ciencia que hace la vida tan fácil como la tenemos. Hay que hablar muchísimo más de ello. ¿Y dónde se encuentra la ciencia de las pequeñas cosas? La ciencia de las pequeñas cosas la encontramos en nuestras necesidades diarias, las encontramos en nuestros cosméticos, las encontramos en los alimentos, las encontramos en las gafas, las encontramos en nuestros dispositivos móviles. Hagamos ver a la gente que la ciencia está detrás de todo eso y que sería imposible el nivel de vida que llevamos sin eso. Pero no solamente está en nuestras necesidades diarias, también está en nuestras aficiones. La ciencia la tenemos en la gastronomía, la tenemos en el arte, la tenemos detrás de cada partitura de música, la tenemos en algo que atrapa a muchísima gente como el deporte. Ayer estábamos viendo a Rafa Nadal ganando de nuevo en Monte Carlo. Pues bien, en una pista de tenis hay más disciplinas científicas que en el mejor de los laboratorios. Entonces, hagámoslo ver a la sociedad eso. Atrapemos a nuevos públicos mediante esa forma. Pero no solamente en nuestras necesidades y en nuestras aficiones. Creo fundamental hacer ver a la gente que la ciencia está detrás hasta desde donde no se le espera nuestras tradiciones populares. Un simple castillo de fuegos artificiales es una tabla periódica de elementos químicos en el cielo. Contémoslo. Recordemos la ciencia del pasado. Fascinemos con la ciencia del futuro. Pero hagamos ver la ciencia que hay detrás de las pequeñas cosas. Acabo. Pero no sin antes hacer una reflexión final. Hoy, aquí, en El Pardo, estamos homenajeando a la multidisciplinariedad y a la interdisciplinariedad. Y estamos premiando a los máximos exponentes en nuestro país, con los galardonados, con los premios nacionales de investigación. A todos ellos quisiera, lo primero, darles la enhorabuena. La enhorabuena por su trabajo y enhorabuena por su premio. Pero, sobre todo, quiero darles las gracias. Y les quiero dar las gracias por algo muy especial. Mire, todas sus disciplinas científicas son las patas que sustentan una mesa llamada ciencia. Pero la ciencia, a su vez, es una pata más, de una mesa mucho más grande, llamada cultura. Y resulta que las personas cultas son personas formadas, capaces de tomar las decisiones correctas, las decisiones justas, y capaces de llevar a nuestra sociedad y a nuestro país al lugar donde se merecen. Por lo cual, enhorabuena, sí, pero sobre todo gracias por crear un país más culto, más justo y, por tanto, más libre. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. Gracias. Gracias.